¿Qué es el costo económico de las economías que se adhieren a su implementación? Recurrentemente escucho expresiones respecto a que los derechos humanos solo sirven para dejar libres a los delincuentes y que el costo económico de su observancia es un freno para las economías que se adhieren a su implementación. Ambas observaciones están equivocadas y espero poder explicarles por qué. México se ha adherido a diversos tratados internacionales por los que se obliga a la observancia de los derechos humanos, tanto así que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a la Constitución Federal de la República en materia de derechos humanos. En dicha reforma se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental. Se dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De alguna manera, la presión internacional y en particular el de la OCDE llevaron al país a hacer esta reforma constitucional, dado que para los inversionistas es más seguro un país donde se reconocen los derechos humanos que aquellos donde su aplicación es discrecional. Cualquier obligación emanada a partir de un derecho humano genera un derecho programático. Es decir, las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho en cuestión no obliga a los particulares, sino sólo a las autoridades. Asimismo, se dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se trata de un mandato integral y está dirigido a todas las autoridades. Y cuando se dice a todas, nos referimos desde el policía del semáforo hasta el inspector del INVEA, jueces, directores, etc. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Consta de 30 artículos en los cuales se describe cuáles y qué alcance tienen estos derechos y entre sus características están que son universales, progresivos, interdependientes e indivisibles. Y es precisamente por estas características o principios lo que hace que la observancia de los mismos sea de gran valía para los ciudadanos comunes. Les voy a poner como ejemplo la propuesta conocida como Ley Batres, cuya redacción original ponía en jaque al arrendamiento en México. Uno de los argumentos de las diputadas postulantes era que la vivienda es un derecho humano y que para abundar está reconocido explícitamente en la Constitución que en su artículo cuarto dice Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Una de las dolencias que tenía la propuesta es que no consideraba que esto es un derecho programático porque por lo que el único obligado es el Estado a proveer esta vivienda y no así los particulares que pongan en arrendamiento un inmueble. Como dijimos, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles lo que significa que ninguno vale más y se preferirá su aplicación primero de algunos sobre el otro. En la ley VATRES, además del derecho a la vivienda, el cual está en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están involucrados los siguientes artículos y derechos humanos consagrados en el mismo documento. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley y sin ningún tipo de discriminación. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Es importante recalcar que se dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Asimismo, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Si bien el hacer una propuesta como la que estamos usando de ejemplo podríamos suponer que las diputadas están incumpliendo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los artículos respectivos, las aludidas no pueden ser sancionadas ya que de hacerlo se vería inhibida la producción legislativa por falta de capacidad técnica. Ahora bien, los que sí pueden ser sancionados si no observan su obligación son los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, entre muchos otros funcionarios. Por lo que si esta ley se hubiera aprobado, tendrían que hacer un análisis de los derechos humanos en conflicto y probablemente habrán escuchado el término de ponderación de derechos, lo cual es un término inexacto ya que, como dijimos, no hay un derecho humano mayor que otro. Así que sería más adecuado decir que se hace una ponderación de daños y beneficios entre dos derechos humanos en conflicto. ¿Qué tiene mayor peso? ¿El derecho humano a gozar de una vivienda o el derecho humano a la propiedad individual o colectiva? Como les dije, ninguno pesa más, por lo que habrá que ponderar qué causaría mayor afectación. El privar a una persona del goce de una vivienda, olvidándonos del punto de si pagó o no la renta. Evidentemente, le causa un perjuicio a esta persona y su familia, y los pone en un estado de vulnerabilidad grave que atenta contra su libre desarrollo de la personalidad, su salud y seguridad. Sin embargo, la no observancia del derecho humano a la propiedad tiene implicaciones que trastoca el esquema económico sobre el que están constituidos el 100% de los estados democráticos al día de hoy. Por lo que el poner en duda la propiedad privada, la afectación pudiera ser tal que el esquema económico-social del país colapsaría, provocando una convulsión social y claramente a un paso de generar las condiciones para la instauración de una dictadura. Estamos viviendo tiempos inéditos, y creeremos que lejos estamos de las épocas de abuso de poder de la autoridad. Si nos creemos el cuento de que los derechos humanos solo benefician a los delincuentes, y no defendemos su aplicación precisamente en los propios delincuentes, que sería el extremo, porque todos fácilmente podemos decir no los merecen. De antemano, ya habríamos aceptado que no se observen ante los demás, porque es más sutil, pero más profunda la implicación en los ciudadanos de bien. Esto es todo para esta entrega. Gracias por su atención. Yo soy Manuel Chaparro. Hasta la próxima.